En el almanaque no le ponían nombre a uno. Sí, verdad. Porque llevan fechas cuando uno nacía. Y depende de la fecha, ahí aparece un nombre. Si usted mira el almanaque, ahí está mi nombre. ¿Cuál sería mi nombre del almanaque? Pero estos almanaques ya no los traen tanto. Ya casi no los traen. Hay unos que traen San Andrés y algo así. Busca el 15 de diciembre y ya se salen. No, estos ya no traen nada. Son los chiquitos los traen. Yo soy del 16 de octubre. 16 de octubre. El que traían esos nombres era un almanaque que le decían almanaque Sánchez. Que era como que era cuadernito. ¿Verdad? Y entonces no le ponían a uno nombre. Porque la gente de antes decía que cuando uno se moría. Y Dios lo buscaba a uno por su nombre y no llevaba el nombre que era del almanaque. Dios no lo iba a perdonar ni lo iba a tomar en cuenta. Ese era el plan de la gente de antes. Las creencias. Las creencias. Las creencias. Sí. Hoy no. Hoy hay unos nombres que... Que las miran en películas o... En música cada vez que escuchan. Sí. Donde sea salen nombres, ¿no? Sí. Es un dulce. Es un dulce. Es un dulce. Así es. Hay personas que se llaman como los colores. Celeste. Celeste. Por allá hay una muchacha que se llama Celeste. Verdad. Yo tengo una mi... Una mi... Sobrina que se llama... ¿Y si no le ponían esos nombres así? Zapatos. No. No. Ah. Así que gracias tienes. Sí pues. Todo ha cambiado. Sí. Todo ha cambiado. Sí. Zapatos. 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 ¿Y cuántos años tiene usted? 74. 74. ¿Y ella? Ella... Yo tengo... 67. 67. ¿Y ustedes viven solos? Por 7 años. Sí. Pues nosotros ahorita estamos solitos porque... Como ya media vez lo que es la hembra y el varón. El varón dilata un poquito más con uno. Pero la hembra no. Eh... Yo gracias a Dios mis hembras que... Que habían pues... Eh... Se juntaron con su esposo como de unos... Algunas de 18. Tengo una que se casó de 22. Ah. Otra se casó de... Solo la... La más chiquita. Esa sí. Se juntaron con su esposo como de... Unos 19 años. Sí. Si le fueron pequeñas, ¿no? Eh... Sí. Yo tengo 22 años y no tengo ni marido, ni novio, ni hija. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Sí. Está bueno que sabe pensar. Uh-huh. Yo tengo 20 y tengo un hijo, ya le sé. Yo tengo 20 y tengo un hijo y tengo un marido. Ya le dijeron que usted no sabe pensar. Sí. Ahí ves que los maridos salen buenos. Esa es mi mía de usted. Es que estos maridos de ahora... No pueden pensar bien. Vienen con fecha de vencimiento rápido. Vienen con fecha de vencimiento rápido. Vienen con fecha de vencimiento. Vienen con fecha de vencimiento. Vienen con fecha de vencimiento. Dos años duran nada. Ajá. Dos años duran con el marido y... Ajá. Están así juntos. Ya solté. Hasta que la muerte... Sí. ¿Y a los cuantos años se juntaron ustedes? Yo tenía 25 años cuando me casé con ella. O sea que ustedes son casados. Estamos casados. Sí. Gracias a Dios. Sí. ¡Hala! 74. Ya a los 25 años se casó. Ajá. Sí. ¿Cuántos años? Ajá. Ajá. No había tan solas. Ya no tardan en acompañarse. Él no era. Él no era. Él no era también. Ajá. No era. Él no era. Él no era. Él no era. Él no era la que yo no quería. Ajá. No era la que yo quería. Ajá. Ajá. Cuando dicen no era. Hacen bromas. Dicen que a veces no les gusta porque dicen... No era. Dicen que no era usted la que yo quería. Ajá. 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 Sí, pues. Ajá. Ah, pues. Este es un nuevo caso. Doña Milagros. ¿Y Don? A mí, por más fácil, me dicen solo Don Vico. ¿Don Vico? Sí. Si usted pregunta por Eduviges, nadie le da razón. Ah. Porque no saben ni cómo me llamo. Sí, pues. Solo Don Vico me dicen. ¿Don Vico? Sí, Don Vico. ¿De Víctor o cómo? Don Vico. Sí. Es que él no se llama Don Víctor, mamá. No, yo no. Eduviges. Eduviges. ¿Usted solo un nombre tiene? Yo solo un nombre tiene, como le digo. Ah. Ajá. A mí no. Si a mí, mi papá me iba, decía, me contaba a mi mamá que me querían poner Margarito, pero por mi abuelo no quisieron, que tenían que ponerme el nombre que estaba en el almanaque. Sí, pues. Sí. ¿Cuál era usted se llama? Eduviges. Eduviges. Sí. Ustedes preguntan por Don Vico, cualquiera le dice. Ajá. Y si preguntan por Eduviges, no, no lo conocen. Es rara la persona que vaya conmigo. Es rara la que me dice Don Eduviges. Como yo, a mí, sí. No me conocen gente, solo por Mila. Mila. Cualquiera. Ah, está al punto Mila. ¿Y cómo se llama realmente usted? Milagros. 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 Estrada de Jera. Ah, bueno. Pero me gustan por ese nombre, pues a que les digan quién es. Ajá. Solo por Mila. Mila. Todo así, desde donde empieza la calle hasta el final. Ah. Él se llama Antonio, mire, y lo conocen por Toño. ¿Verdad, Toño? Por Toño. Igual que aquí, aquí hay un muchacho que se llama Pedro. Él se llama Pedro Antonio. Pero nosotros lo conocemos solo por Toño. Por Toño. Sí. Tocayo de aquel. Alan Antonio y nadie me conoce por Alan. Ya ves pues. ¿Quién? Ni por Antonio. Ni por Antonio. Por aquí hay otro igual, que igual así, Alan Antonio. Por otro. Alan Antonio. Por ahí está, por ahí vive. Vive uno igual. Sí. Alan Antonio. Ajá. Sí. Tocayo de los dos. De los dos, no. Imagínense que sea de la misma altura también. Alancito. Y... Bueno, yo como no oí la plática desde que vinieron y... ¿Y de qué se trata esta visita? Ajá. Ajá. Pues nosotros grabamos a personas, ¿verdad? Eh... Que están en escasos recursos o que tienen alguna necesidad. Y pues hay muchas personas que nos miran de diferentes países. Ajá. Y pues que Dios les toca al corazón y en algunas ocasiones pues apoyan ellos con víveres. A veces pues con láminas o cuando hay alguien que está enfermo pues apoyan económicamente para poder eh... ayudarlos, ¿verdad? Y llevarlos al médico. Ajá. Ajá. Entonces pues el día de hoy nosotros nos avisaron de un caso por acá. Le estábamos contando a su esposa. Y pues veníamos, ¿verdad? Y vimos la casita de ustedes y pues quisimos pasar a ver si ustedes nos permitían, ¿verdad? Y pues su esposa ahí bien amable pues nos dijo que estaba bien. Sí. Así es. Ajá. Y aquí hay suscriptores de que estaban diciendo de que pues buscamos nuevos casos, ¿verdad? Y pues... ¿Cuáles son sus necesidades? Sí, es bueno porque fui de que eh... yo por lo menos... yo por lo menos trabajar como trabajaba antes así afuera eh... trabajaba todo el día y hoy ya no aguanto trabajar. Porque me he... me he puesto malo de... 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 de aquí miren. Yo ando caminando pero solo yo y Dios sabe que es lo que yo cargo. Es un dolor que me ha caído aquí en lo que son las orillas. Y ahorita pues gracias a Dios eh... un señor de ahí que tiene arrendado ese terreno ahí para abajo. Sí. Me dijo fíjese donde dijo me dijo que... yo pienso me dijo de que usted ya trabajar y así eh... afuera en el campo creo que ya no muy puede. Pues la verdad me está diciéndole. Ahora me dijo y dice que yo voy a traer unas vaquitas me dijo para ahí me dijo y... y si usted quiere me las cuida me dijo y... en que sea algo va a ganar me dijo. Y el señor muy 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 buena gente pues para qué vamos a hablar. El señor se ha portado buena gente conmigo porque eh... me dijo yo le voy a pagar me dijo mil quetzales mensuales. Y entre veces que... él anda por ahí y me dice... tenga don Vico compre pas... en que sea sus paspillas. A veces que me regalan cincuenta pesos. Cien pesos. Pero... yo ya no... ya no aguanto a trabajar así... de trabajar como trabajaba antes. No porque yo así como me mira usted... yo otro otro dolor no tengo como dijo... ¿verdad? Pero si me duele aquí y me molesta para caminar. Si... yo camino pero así despacio y... hay veces que... cuando voy a la iglesia pues... eh... me cuesta... me cuesta ir. Si... porque hay veces que... yo no... yo si estoy sentado tengo que estar así... así... no puedo... no aguanto... No aguanto a estar bastante parado... ni bastante sentado... porque desde aquí me agarra un dolor así... eh... no le puedo entender que será... eh... 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 una mi hija pues me... me llevo con el doctor ahí... el doctor que tiene el... el alcalde... Pero... me dio unas pastillas y me puso una inyección y... 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 Y...